Esto es Medicina Ilegal Este tema habla un poquito de una planta que es muy mal vista por justamente esa falta de cultura que se mencionaba de una medicina milenaria, una medicina ilegal No sé por qué la llaman ilegal si todos saben que es lo más natural Por ignorancia no pueden soportar el aroma de la libertad Siguen y persiguen a gente inocente y en la calle están los delincuentes Leyes corruptas defienden intereses de empresarios, farmacéuticas y jueces que les permite lucrar y lucrar del comercio de su droga legal Y es ilegal la verdadera medicina, te la esconde tras un velo de mentiras No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal La estrategia mensa Todas las historias Muchos me dicen que no debo fumar Que es un delito en contra de la sociedad Yo fumo igual, no me importa lo que digan En cualquier parque, en la plaza o en la esquina Me encontrarás usando mi medicina Y no me importa su prohibición, su ley carece de toda razón No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal No dejaré de usar mi medicina aunque sea ilegal ¡Suscríbete al canal! No sé por qué cada mano No sé por qué nos prohíbe y nos habla Y si de madre tierra que se gana No sé por qué cada mano 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 ¡Gracias!